¿Quieres saber cuáles son los 5 hitos que han hecho de Mazda que sea una marca que, más que la evolución del mundo del motor, ha estado muy próxima a la revolución del mundo del motor? Quédate en Universo Mazda porque hoy vamos a hablar de 5 hitos que hacen de Mazda una marca distinta. ¡Vamos con la intro! Saludos, bienvenidos a Universo Mazda, bienvenidos a toda la comunidad, al canal muy centrado, como sabéis, en una marca de coches en concreto en Mazda, hoy vamos a hablar de 5 hitos que han hecho que la marca de Hiroshima sea una marca de coches más centrada en la revolución que quizás en la evolución. Me explico, los coches, si echamos la mirada atrás, sí que es cierto que han sufrido una fuerte evolución en cuanto a motores de combustión, carrocerías o chasis sobre donde van ancladas las carrocerías, mejor dicho, direcciones, amortiguaciones... Esto ha tenido una gran evolución, pero no podemos hablar de una gran revolución. Pero sin embargo, si hablamos de marcas como Mazda, sí que podríamos estar hablando de que han rozado en algunos aspectos la revolución en el mundo del automóvil. Y por eso hoy vamos a hablar de 5 hitos que han hecho que los nipones de Mazda sean una marca también considerada dentro del mundillo de los que entienden del mundo del motor o los mecánicos. Estos hitos en la marca japonesa Mazda no han sido fruto de la casualidad, sino fruto del espíritu de Hiroshima, del espíritu de Mukainada. Como recordaréis, en la Segunda Guerra Mundial, Japón fue prácticamente aniquilada, bombardeada. Y este espíritu de superación y de adaptarse a la adversidad, al conflicto, pues hizo que muchas veces pusieran al límite el mundo del motor, el mundo de la automoción. Empezamos con los 5 hitos que hacen de Mazda una marca completamente revolucionaria. El primero de ellos, el motor rotativo. Vaya por el 65 aproximadamente en tiempos de cambio político, cultural y por supuesto industrial, también pegaban de lleno la ingeniería. Un alemán, Felix Wankel, patentaba un motor redondo con 3 piezas móviles que, equilibrados de una forma muy natural y armoniosamente perfecta, conseguían sacar la misma potencia que un 6 cilindros. En Europa, y tras muchas pruebas y experimentos, nadie era capaz de hacer funcionar este motor hasta que llegó Mazda y supo ponerlo en su primer coche con motor rotativo, el Mazda Cosmos Sport. A partir de ahí nacería una leyenda y los coches de la serie RX que tan gran éxito han tenido a nivel comercial y también considerados están por mucha gente entendida del mundo del motor. El futuro del motor rotativo está de alguna manera garantizado y asegurado, pues Mazda va a volver a comercializarlo, pero no como todos queríamos o quisiéramos, sino como un motor supletorio o de apoyo a un motor seguramente eléctrico. Vamos con el hito número 2 y es la estrategia del gramo. A finales de los años 90 y de cara a hacer frente al nuevo milenio, en Mazda se ponían patas arriba y adoptaron lo que hoy conocemos como la estrategia del gramo, que no fue ni más ni menos que una persecución constante de cada una de las piezas de los coches con el fin y con el propósito de eliminar cualquier gramo que fuera superfluo. Hoy en día tenemos resquicios de esta gran apuesta y estrategia del gramo y podemos ver cosas como la varilla tan sencilla y tan ligera de un MX-5 que sirve para adelantar la posición del asiento o las varillas que encontramos en los capós de cualquier Mazda cuando levantamos y accedemos al motor, que es simplemente una varilla. Todo esto tiene un porqué y no es el ahorro en costes, sino el ahorro en peso. En Mazda querían coches muy ligeros para que fueran divertidos y se detuvieran y aceleraran muy pronto en las curvas. De esa forma serían coches muy veloces y no por su potencia, sino por su peso. Hito número 3, el right sizing. Y es que en Mazda nunca han dejado el camino que les llevaba a apostar por los motores de gran cilindrada, pero mejorando el rendimiento de sus piezas, teniendo por ejemplo carreras mucho más largas que los diámetros de los pistones o hitos como el de ser reconocidos en Estados Unidos por quinto año consecutivo la marca que mejores consumos y emisiones tiene. Todo debido a la perfección, a la eficiencia y a la eficacia de mejorar todas las piezas de los motores, sin renunciar al agrado de conducir un motor de gran cilindrada. Hubo un momento en que todos los fabricantes se volvieron prácticamente locos por reducir el tamaño de los motores y sobrealimentarlo. Y con el paso del tiempo, pues a la gente de Mazda se le ha dado la razón. El uso del right sizing ha sido una estrategia mucho más demoledora que sobrealimentar y comprimir motores tan pequeños. Hito número 4, el límite termodinámico y la revolucionaria Skyactiv-X. ¿Cómo sería un motor que alimentado por gasolina tuviera las prestaciones de un diésel e incluso fuera un 30% más potente y con un 20% menos de consumo? Es decir, un híbrido entre una gasolina y un diésel que incluso llegara a funcionar, a encender, perdón, por compresión, como lo hacen los diésel. Bueno, pues esto es lo que han conseguido los de Mazda. Una revolucionaria tecnología que presentarán por primera vez en el Mazda 3 y que veremos si esto que dicen es realmente lo que hacen. Porque de ser así, desde luego, es un hito y en mayúsculas. Y el hito número 5 y para acabar la electrificación en el desarrollo sostenible en su programa ZumZum y es que Mazda no ve de la misma forma que ven el resto de marcas el tema de la electrificación de los vehículos. Ellos pretenden que las emisiones cero sean desde prácticamente el pozo, es decir, en todo el recorrido, en toda la fabricación de un vehículo, según qué mercados y según qué circunstancias. Porque globalizar esto de alguna forma tampoco tendría mucho sentido. En todas las regiones, desde luego, no son iguales. Por eso Mazda ve un camino todavía muy largo en este sentido y ellos lo que pretenden no es satisfacer normas legales, sino realmente llegar a la eficiencia máxima y también en la electrificación. Y ahora te toca a ti. Dime si Mazda es una de esas marcas que crees que han revolucionado el mundo del motor. Si estos 5 hitos verdaderamente lo son, déjanos tu opinión. Suscríbete al canal, como siempre digo, super pulgar arriba si te ha gustado el vídeo, compártelo en redes y activa las notificaciones para enterarte de cuándo subo vídeos como este. Yo me despido y te deseo una muy buena semana. Hasta un próximo vídeo.